Les decían Arepa y en todos lados yo siempre trato de honrar a mi padre en la zapatilla, tengo un tatuaje con su nombre y de verdad que lo hice sin ninguna intención porque todas mis zapatillas tienen un sentimiento diferente, tengo de mi madre, de mi esposa, de mis niños y ese día enfocaron la zapatilla que dice Arepa por siempre y en honor a mi papá que falleció más de 15 años. ¿Seguirá Jumbo Díaz representando a la República Dominicana en otros torneos? Siempre y cuando necesiten de mi servicio voy a estar para representar a la patria, me sentiré orgulloso cada vez que me seleccione, trataré de seguir haciendo el trabajo y lo importante es mantenerlo saludable y poder competir. ¿Y ese vale tu cita final? ¿Eso mismo es para el final? Sí, tú sabes que los muchachos me estaban exigiendo, ya que lo hice el año pasado con los toros, tuvimos que hacerlo este año también y esperamos que siga esa trascendencia para los próximos años y que la gente siga disfrutando de parte del Jumbo.